Agenda el día punto red la noticia de actualidad Muy buenos días a todos y muchas gracias acompañarnos en este momento histórico en nuestro plan de trabajo Permítanme obviar el saludo protocolario que he ido anteriormente pero créanme que a cada uno de los presentes a los dignatarios que nos acompañan hoy Un abrazo sincero de reconocimiento por acompañarnos y naturalmente comprometerlos para que el camino que hemos iniciado tenga el acompañamiento de todos ustedes Permítanme recordar algunas frases que son parte esencial de nuestro plan de desarrollo La primera dice así Si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora estaremos condenados a obtener los mismos resultados de siempre pero sin entender que el mundo cambia que los clientes quieren siempre ver flores frescas en la mesa que el mundo cambia mucho más rápido que lo que nosotros pretendemos hacer Y la segunda frase que con el respeto debido quiero que quede en el alma y en el corazón de cada uno de ustedes es de comprender que hay fuerzas mucho más grandes como la energía solar la energía del viento la energía eléctrica esa gran fuerza que nos mueve a todos permanentemente es la voluntad Esas dos frases claves en nuestra vida institucional en el municipio nos están llevando a motivarnos cada vez más hacer este ejercicio histórico de cada uno de nosotros como ciudadanos por nuestra ciudad intentando liderar con el ejemplo intentando colocar un granito de arena sobre tantas dificultades y también reconocer grandes aciertos que hemos recorrido y hemos construido de la mano con nuestra comunidad cucutenia y norte santandereana Permítame plantear y recordar algunos hechos históricos el motivo central que nos une hoy En el histórico acuerdo de paz que se firmó en el 2016 entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia el desmantelamiento de la economía de las drogas ilícitas conformó uno de los seis ejes principales de ese proceso Este acuerdo prometía implementar un programa de sustitución de cultivos a nivel nacional que permitiera que aproximadamente 200.000 familias cultivadoras de coca se dedicaran a otros negocios legales No obstante, seis años después el cumplimiento de dichas promesas ha sido nulo De manera paralela nuevos grupos armados se han estado moviendo con ligereza para intentar controlar la cadena de suministro dejada por las FARC y guerrilleros y criminales compiten por el control de la compra y el procesamiento de la coca así como por las rutas del tráfico hacia el exterior En medio de este movimiento están los campesinos que trabajan para estas organizaciones criminales porque ven en el ejercicio esta única opción de ingreso para mantener a sus familias de recibir el apoyo por parte del Estado con verdaderas alternativas legales La mayoría de ellos han indicado que abandonarían la economía de la coca de manera voluntaria Esta realidad que en la zona rural de Cúcuta se evidenció con los habitantes de la vereda del 25 en el corregimiento de Banco de Arena llevó que hacia inicios del 2021 la Secretaría de Postconflicto ideara el primer proyecto de sustitución voluntaria de cultivos y visitos único en los municipios no PEDE en el que estuvieran contemplados pirares estratégicos como la asistencia técnica integral la entrega de materias primas la seguridad alimentaria los pagos condicionados durante 10 meses con el fin de suplir las necesidades básicas y calidad de vida de las familias mientras se desarrollan las unidades productivas entregadas y el monitoreo constante para garantizar la correcta ejecución de la estrategia Un año más tarde y tras la puesta en marcha de este proyecto tan ambicioso ya son 27 familias campesinas que conforman este modelo pionero en el país y quienes están haciendo la transición del cultivo ilícito al cultivo ilícito como cacao, plátano, maderables en fin las experiencias, desafíos y retos que se han trasegado y superado durante este proceso llevaron a la alcaldía de Cúcuta a proponer un espacio de discusión y reflexión en torno a los modelos actuales que afrontan el problema de las drogas ilícitas comprendiendo igualmente la visión presentada por el nuevo gobierno nacional queremos que Cúcuta sea recordada en la historia de Colombia por ser la primera ciudad en creer en la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos en iniciar con poco presupuesto pero muchas ganas y voluntad en un proyecto para cambiar la vida de estas familias de la vereda del 25 en el corregimiento de Banco Arena ni la distancia ni la densidad de la coca han sido un obstáculo para lograr avances y brindarle una mejor calidad de vida a las víctimas del conflicto armado que residen en esta vereda no descansaremos hasta que en nuestra zona rural la paz sea una norma y no una buena racha quiero terminar mis palabras complementando que este programa sin duda tiene un complemento estratégico en toda la institucional del municipio porque en razón en la zona que Cúcuta no fue incluida en la ruta de los municipios PEDE iniciamos nuestro propio proyecto que es el programa de desarrollo estratégico de la Cúcuta Rural somos unos convencidos de que la recuperación de la economía del desarrollo social de la sostenibilidad ambiental son las bases de un proceso de cambio en nuestra zona rural la estrategia PEDA tiene unas ambiciones muy grandes respecto de la infraestructura respecto de la vivienda del saneamiento básico y el agua potable como también profundizar los principios de los cuales ha hablado el alcalde desde su primer día como convertir principios valores y virtudes en hábitos en cultura ciudadana en especiales mensajes que nos están ayudando a mover la economía no solamente del área rural sino del área urbana y que a partir de esos principios estamos sensibilizando nuestros más críticos indicadores de sostenibilidad social de seguridad de proponernos estratégicamente por ejemplo el concepto de transformar en el campo para vender en la ciudad en el proyecto piloto profundizaremos ese concepto y lo interiorizaremos interiorizaremos con nuestra comunidad ninguna ninguna política pública por nuestra poca experiencia puede tener raíces profundas si no compartimos estratégicamente con nuestra comunidad cada día nos convencemos más de que otro principio estratégico es el de colocarnos los zapatos del otro pero a partir de quitarnos los nuestros saber y conocer nuestra larga historia de abandono de no menos de 150 años en que la migración forzada la inmigración por las dificultades económicas las migraciones ocasionadas por las motivaciones de tantas familias para encontrar en la ciudad una estrategia de reconversión social económica y obviamente de emociones que les permita sacar a sus familias adelante somos conscientes de esa historia pero hoy nos consideramos unos comprometidos con ese proceso de cambio incorporando un tema emocional en nuestro plan de trabajo con con visión de futuro con con visión de largo plazo es una estrategia de todos muchas gracias agendaldia.net la noticia de actualidad